El baño de Fico ¡Allá va, Gaby! ¡La tengo! ¡Ups! ¡Iré por ella! Es la décima vez que cae en el lago. Cierto. Hoy Fico no pone el balón donde quiere. Oh, tal vez sí. Lodo, lodo, lodo. Adoro el lodo. Lo está haciendo a propósito para poder jugar en el lodo. ¡Lo tengo! ¿Qué? ¿Qué están mirando? A ti. Estás cubierto de hierba y mugre. Apestas. Como el fondo del lago. ¡Claro que no! ¿O sí? Gaby, tienes razón, Fico. ¿Podemos alerta desde la casa club? ¡Guácala! ¡Necesitas un baño! ¡Ay! ¡No me gusta bañarme! Y a mi mamá no le gusta que entre a la casa todo embarrado de lodo. Entonces, bañate afuera. Creo que podría, pero necesito agua caliente también. ¿Un baño caliente al aire libre? ¿Cómo? Más bien, no quieres bañarte. ¿Dónde puedes tomar un baño caliente al aire libre? Oigan, el equipo de expediciones de Islandia dice que tienen un lugar para eso. ¿Islandia? ¿Quieres que vaya hasta Islandia solo para bañarme? ¡Sí! Entonces, es hora de una expedición. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. Es hora de partir. ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. ¡Islandia, allá vamos! Equipo Doki, prepárense todos. Es hora de partir. Hay algo que queremos saber. ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Es eso lo que creo que es? ¡Es un volcán! Islandia es famoso por sus volcanes. Islandia suena como un sitio frío, pero esto luce caliente. ¡Uf! ¡Muy caliente! ¿No deberíamos volar un poco más lejos? No puedo ver con tanto humo y ceniza. ¡Otro aterrizaje perfecto! Ahora solo necesitamos una bañera al aire libre para el señor apestoso. ¡Qué graciosa! Puede que no encuentren una bañera, pero podrían encontrar aguas termales. Es un lugar donde sale agua caliente del suelo. A veces están cerca de los volcanes. ¿Volcanes? Listo y listo. Pero las aguas termales no abundan. Pueden tardar un poco en... ¡Encontré una! Miren, hasta tiene burbujas. No pueden ser burbujas de jabón. Están muy sucias. Sí, creo que el lodo burbujea porque está caliente. Como cuando hierves agua en una olla. ¡Con permiso! Si caliento esta olla de agua, podría ser el baño de Fico. ¿Entonces la pondrás sobre el charco? Este charco es una olla de lodo y con esa temperatura puede calentar el agua. No, voy a bañarme en una olla. Fico, tal vez prefieras una ducha. ¿Qué opinas, Otto? Buena idea, Mundi. ¡Vengan las herramientas! ¡Sí! Vamos, amigos. Tal vez encontremos un manantial caliente desde esa colina. Ya casi llegamos. Desde arriba podremos ver muy lejos. ¡Esperen! ¡Ya voy! Chico. ¿Qué es todo eso? Mis juguetes para el baño. No puedo bañarme sin mis juguetes. ¡Wow! ¡Miren eso! No sabía que las aguas termales fueran tan grandes. ¡Vamos a nadar! No son aguas termales. Creo que es un lago congelado. Con razón se llama Islandia. ¿Dije nadar? Más bien deslizar. ¡Vamos! ¡Allá voy! Esta será la mejor ducha al aire libre del mundo. Sí, la mejor y la más caliente. ¿De dónde sale el calor? Pues de la tierra, donde la roca se derrite. En algunos lugares, la roca derretida sale a la superficie. ¿Sabes cómo se llaman? ¡Volcanes! ¡Correcto! El agua subterránea sale en charcos de lodo. O si sale a propulsión, en géiseres. Es algo como... ¡Ja, ja, ja! ¡Como eso! ¡Me gusta Islandia! ¡La, la, la! A mí también. Los volcanes son calientes, el clima es frío. Y hasta ahora, todo el agua que hemos visto está congelada. Bueno, lástima. Supongo que no me bañaré. ¡No te rindas, Fico! ¡Encontraremos agua caliente! Sí, claro. Tal vez salga disparada del suelo. ¡Oh! ¡Miren! ¡Excelente! ¡Abrinísimo! ¡Vamos! ¡Hay que ver qué es eso! ¡Uh! ¡Uh! Bien, Oto. Aquí va. ¡Funciona! ¡Lo hicimos! Logramos calentar el agua usando el calor subterráneo natural. ¿Qué pasa, Oto? Acabas de construir una ducha caliente. Sí. Pero ahora me pregunto si olvidé traer jabón. ¡Ay! ¡Jabón! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¡Paro! Me pregunto qué es eso. Tal vez Oto lo sepa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Hola? Oto es Doki. El teléfono siempre suena cuando me estoy bañando. ¿Qué pasa, Doki? ¿Agua disparada? Suena como un géiser. Ajá. Bueno, si esperan, podría ser erupción de nuevo. O puede que haya aguas termales cerca. Pero si no, vuelvan al avión y dile a Fiko que traiga su gorra de baño. Oto dice que se llama géiser y que podría ser erupción otra vez. Si el agua sale hacia arriba, tendré que bañarme parado de cabeza. Espera, Fiko. Dime qué es lo que haces siempre antes de bañarte. Poner las burbujas. Antes de eso, tocas el agua. ¡Ah, claro! ¿Alitas? ¡Ay, patitos! John Paul. ¡Ah, Hugo! Tú puedes ser el que pruebe el agua de mi baño. ¡Ah! ¡Hugo! ¡Ah! ¡Asombroso! Yo quiero hacer eso. Mejor no. Mira, Hugo se derritió. Los géiseres deben ser muy calientes. Fiko, ¿por qué no pruebas en esta piscina? El pato termómetro dice que el agua está perfecta. Anabella, encontraste aguas termales. Andando, Fiko. Es hora de tu baño. ¡Guau! ¿Viste qué alto voló el patito? Apuesto que puedo hacer que vuelen más alto. ¡Ah, sí! Mundi, te va a encantar esta ducha caliente al aire libre en la olla de lodo. Bueno, si me dejas algo de agua. ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos que salir de aquí! Lástima que tus patitos se derritieron en el géiser. ¡Nah, me gustan así! A este lo llamaré derretidín. ¿Quién quiere un baño de burbujas natural, ecoamigable y burbu divertido? ¡Oigan! ¡Está vacío! Espero no haberlo derramado. ¡Doki! Somos nosotros. El balcán está activo. Debemos ir por ustedes. ¡Ya! Los recogeremos en el campo, pero apúrense, o la lava llegará primero. ¡Guau! ¿Ahora qué? ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí derramé las burbujas! ¡Ahí está el avión! ¡Suban! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Estampitas de expedición para todos! ¡Dibujé el géiser de agua caliente! ¡Gracias, Anabella! Ahora sabemos que sí puedes bañarte al aire libre en aguas termales y que son muy frescas. ¡Ja, ja, ja! ¡Más bien calientes! ¡Sí! ¿Quién hubiera creído que tomar un baño sería tan emocionante? ¡No! Fue lo mismo de siempre. Primero no quería entrar y luego no quería salir. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien equipo Doki, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Yeah! ¡Bien hecho, amigos! ¡Bien hecho, amigos! ¡Bien hecho, amigos!